¡Muy buenas a todos! Seguimos aquí un día más en Criscao que en Portia Y somos los mejores avalleres, que lo sepáis Y aquí viene como de costumbre Akk cantando Lara, 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 Lara Y no es porque Lara se llame su amada amor aquí Por cierto Akk, ¿tú te has pensado alguna vez en que siempre vienes a ver una estatua pudiendo estar ya viva? No sé, bueno ahí te lo dejo, vale crack Bueno, deja aquí haciéndose una reliquia Vamos a hacer otra de hecho, que tengo aquí piezas Sí, tengo aquí piezas de sobra para hacer otra reliquia más Y así nos vamos quitando del inventario Tengo un montón de cosas pendientes por ahí Viene el señor este para que juegue con él Pero no voy a jugar con él porque hoy tengo muchas cosas que hacer y mañana también He hecho un pedidito de cosas así como veis Y vamos a ir entregándolas Aquí entregamos las tres Aquí vendemos las dos únicas vacas que tenemos Y remarco lo de las dos únicas vacas porque vamos a ir a comprar más Todo sea que se me vaya la olla y no las compre Pero la intención es esa Eh, a ver que tenemos más por aquí No ha habido un botón de completar automáticamente Por Dios Que no tengas que ir una a una Dices, completar automáticamente Pum, todo a la vez Pum, ya está Creo que lo tengo todo ya, ¿no? Sí, pues ahora Dame la pasta, baby Ajá, adiós crack Ahora ahí, sáltame la pasta Que te pincho una rueda y no llegas más Vamos Nos van a dar la friolea de once mil Me parece que era Once mil ochocientos cincuenta y uno No, no está nada mal, eh A su vez vamos a coger No sé cómo estará el precio hoy Pero es que me va a dar un copio igual Hay que buscar resina Resina, 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 resina 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 que llevo haciendo resina Desde hace un mogollón de tiempo Nos vamos a dejar Veinte Por el que dirán ¿Vale? El resto no lo llevamos Y lo vamos a vender Sí Porque nosotros lo valemos Luego podemos fabricar Cómo va el tema de madera y demás ¿Está ahí la cosa o no está ahí la cosa? ¿Dónde estaba la madera? Ya ni me acuerdo Hace tanto que no hago esto Que ya ni me acuerdo Vale, los baúles de madera Tengo mil quinientos noventa y nueve Pues puedo fabricar unos pocos, ¿no? Bueno, vale Ahí está Y aquí ahora hago maderita Y ya está Venga, pues doscientos Hacia otros doscientos Ahí lo tenemos Ok Apañado un poco la cosa Para que haya un poco de todo Vale, vamos a coger a Hamelgo Hamelgo Vámonos Vámonos de aquí Hamelguillo Por cierto, ya he puesto Todas las paradas de D.D. En el mapa, ¿vale? De hecho Ah, bueno Hoy teníamos que ir aquí al hot spring ¿Me pone algo? No me pone nada, ¿no? Tenemos que ir al hot spring Para ver las cestas termales Y luego tenemos por aquí Camino al pantano A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a ver la misión cercana aquí Que nos pone Y a partir de ahí vamos Vamos viendo, rondando y demás Esto está Tal que aquí Venga, pues entramos Camino al pantano A ver qué nos dicen Qué nos cuentan Qué nos narran Ojito La muchacha esta ¡Hola! Habéis puesto aquí el cacharrillo Uy, perdón Que he pisado las teclas A ver, cuenta Dios Calla, Merlin A ver, Ursula ¿Qué te pasa con la vida? Albañil Vale, creo que hayas venido La operación está a punto de empezar Vale, te explico Desde el aparato organizador Hemos descubierto que para llegar a la ubicación del origen Tenemos que girar tres llaves simultáneamente en tres lugares de este tipo ¿Me sigues? Sí Tres personas giran una llave a la vez Perfecto Hemos identificado estas ubicaciones Pero dos de ellas están en el pantano Lugurbe Al norte de Portia Y por lo que nos han dicho Son de difícil acceso Esta será la Merlin, por favor ¿Por qué te pones ahí? ¡Hola! Que teletransporte de Merlin, loco Arrán que una madre Esta será la prioridad número uno para los albañiles Y en tu construiréis Todos los enlaces con el pantano que sean necesarios Como tú has llegado primero Puedes escoger qué ruta quieres establecer La ruta occidental La oriental Para que lo sepas La ruta occidental es algo más difícil de construir Le dejamos La mucho más difícil Nah ¿Qué somos? ¿Profesionales o no? Somos profesionales Tenemos la ruta Madre mía Yo también la habría escogido ¿Por qué? Porque somos iguales Aquí te lo he dejado necesario para esta ruta De prisa no sabemos cuándo volverá a pasar A la acción el caballero renegado Mientras tanto tenemos un equipo listo Para sumergirse en la ubicación del sur del pantano Vale, pues tenemos un mogollón de cosas que hacer Aquí no hay nada nuevo, ¿no? Siempre que vengo me da por mirar Nada nuevo Todo comprado Sí, sí, sí Todo verde Todo verde Ok Y hablando de todo verde Teníamos una rampa metálica Tengo que construir Bueno, ya veremos a ver cómo lo hacemos Con qué nos dan Qué materiales Y qué cosas hacemos en la vida de De Jamelgo Jamelgo, ¿qué hacemos en tu vida? Poca cosa, ¿no? Pues venga, tiramillas Vale, tenemos que Construir la rampa metálica Tenemos que Saludar a Soria ¿Cómo vas hoy, eh? Madre mía Voy a volver a salvar el mundo Pero nada, tranquila Ya te lo contaré cuando vuelva El caso es que Madre mía Nos quiere Soria, sabe que nos quiere Rampa metálica Vamos a ver qué necesitamos para la rampa metálica En primera opción A ver, rampa metálica Rampa metálica ¡Pum! Seis estructuras de acero ¡Eh! Uf, cartón Recoge los siguientes materiales Y procesalas en la fábrica Vale, necesitamos hacer la fábrica ¡Ja! Se viene la gorda Bueno, a ver Para hacer la fábrica necesitábamos espacio, ¿verdad? Bueno, pues como veis Hoy no hemos vendido los materiales Bueno, no pasa nada Ya los venderemos Confirmamos la compra de... Por 144.000 Sí Confirmamos la compra Y ampliamos a... ¡Pum! Un cachito de nada De gratis Vamos a quitar el follaje este Ahí Vamos Arbolera Fuera de aquí Eso es Vamos Otro fuera Otro fuera Y otro fuera Vale Bueno, se nos ha ampliado Uy, un arbolillo por ahí Ahí lo tenemos Se nos ha ampliado bastante la cosa Ya podemos ir a moverlo y demás Si cogemos los materiales necesarios Podríamos triunfar y hacerlo todo de una Vamos a ver A ver, tengo que tener dos motores avanzados Que creo que justamente teníamos esos dos motores avanzados Voy a buscarlos en un momentito Porque tenemos muchas cosas que hacer Pero claro A ver, tenemos que empezar por un lado Motores avanzados Luego necesitamos placa de aluminio por 18 Que esa no sé si las llegaré a tener o no las tendré Vamos a buscar las placas de aluminio Sí Vale, vale Parece bastante sensato que tengamos 18 Ok Placa de aluminio Y luego teníamos tablón compuesto Que no sé si eran estos Tabla de madera compuesta Que son 18 Bueno, que bueno Si ir haciendo cositas poco a poco Para tener siempre que hacer cositas 18 por aquí Y luego necesitamos 48.500 Cosas que no tenemos actualmente Pero que a lo mejor podemos llegar a tener Vale Y como Bueno, primero el correo Que se me va la olla Corrito, corrito ¿Qué tenemos por aquí? De Úrsula Hemos abrigado como llega el origen Ven a verme Ya te he ido a ver Es que soy un crack No me hace falta Leer el correo Ya sé lo que hay Aquí te puedo vender cosas ¿Verdad? ¿Hay algo nuevo? No A ver, quita Te voy a ir andando Vamos a coger el encargo Para ganar un poquito más de pasta Vamos a venderlo Que tenemos Y a ver cuánta pasta se nos queda Para ver si compramos unas cosas Otras O qué hacemos con la vida ¿Sabes? 1.109 593 690 1.109 3 pilares de madera No sé si me dará para ellos Porque la última vez que hicimos 4 Me parece que nos quedaba para otros 4 Puede ser que los hagamos Pero 1.000 de oro Se me parece un poquito ahí Es verdad que para ser un encargo normalillo Aunque sea categoría S No está mal Vale, venimos por aquí Vamos a ver si fabricamos Que fabricamos eso Tal cual como en la vida misma Efectivamente podemos Pues hacemos 3 Necesitamos más madera de álamo Vale Nota mental Voy a que recoger la cosecha también Madera de álamo Vale Aquí hay que entregarle esto Ok Pues vamos por allí igualmente Y ya vendemos por aquí abajo Ole Ole El tirón Vamos a salir aquí Que si no lo le dejamos a otro sin pasta A ver Te vendemos Esto Este también No me deja Esto también te lo vendo Esto Podríamos haber hecho Eso que el precio está reducido No está Bueno De igual Venga Ya está Así Venga No nos complicamos la vida Eh Si Espera Espera Si nos complicamos la vida Porque aquí tengo Esto también para allá Ok De gratis Venga Vámonos Algo Corre 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 Que llegamos Ahí lo tenemos No mirá cuánta pasta al final hemos hecho No habremos conseguido mucho Por encima está el precio bastante bajo Pero bueno 41.000 Meh Meh No nos llega Me hemos miedoado mucho En que estamos buscando origen Pero también me da algo de miedo Vale Me da mucho miedo Si, si Pero que yo vengo Nuevo de tu vida Que yo vengo aquí a entregarte lo tuyo Vale Pues ahí vamos Ahí vamos Nos falta pasta Nos falta un poco de pasta Pero bueno Vamos a ir a las A las termas termales termosas Y de hecho Mira hay una parada Desde aquí Y como Ojo Claro que la inauguración Era por la mañana tempranito Y no hemos llegado a la inauguración ¿No? Se nos ha pasado el temario Puede ser Bueno que no hayamos llegado a la inauguración Da igual Es que Es que tengo tantas cosas que hacer en la vida Esto se puede abrir Baños termales Una sesión de semana para la persona Cuesta 200 monedas Bueno pues que lo mismo Venimos más Venga Si hemos llegado hasta aquí Hemos llegado hasta aquí Venga Tira para adentro A ver como funciona esto Ole Que bonito ¿no? Se ve así Mira el agua calentita Tal Ojo Con barquito y todo Una bebidita Un refresquito Ole Pues ni tan mal Lo mismo los peces Con el agua caliente La palma Pero oye Que ni tan mal Vamos Me he caído al agua O es cosa mía Me he caído al agua ¿No? ¿En serio? Vale Ahora sí Al igual que antes No Ahora sí Muy bien Pues volvemos a coger la parada De Edi Sal de aquí crack Nos vamos a venir Uff Tengo que ir al camino del pantano Al norte No Nos vamos a venir aquí Treinta y dos minutitos Pues treinta y dos minutos Nos hemos perdido la inauguración De las cestas termales Pero bueno Ya las hemos probado Nos hemos relajado Para todo lo que nos va a venir ahora Que no va a ser poco Ya os lo digo yo Nos venimos por aquí Ya seguiremos ampliando la granja No os preocupéis Ya conseguiremos la pasta Empezaremos a hacer Un poco de farmeo Pero es que Tengo mucha intriga A ver La cámara de fotos Ahora mismo Hay que aprender a fabricar Cámara con Será cámara de fotos Seguro No No me llaman Lo que me llaman Era esto Espérate Vale Si 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 Que ya me he traído los discos Loco La cámara se vende Por 950 El mini taladro 839 La cámara Venga Venga Aprendemos del tiro Ya que estamos aquí Vale Vale Aprendemos a fabricar la cámara Vas a aprender a fabricar la cámara Se ha añadido un diagrama ¿Dónde están los otros? Aquí Se ha añadido un diagrama Y se ha añadido un diagrama Ok No sé lo que hemos comprado muy bien exactamente Ni por qué Pero aquí lo tenemos Y ahora vamos a la parada de Didi Y nos vamos a casa Porque somos unos cracks Me voy a casa A ver que hemos comprado Ah si En un momento Y nos quitamos los cortes de los viajes a caballo Por fin De una vez por todas Que ganas Que ganas tenía De hacer las paradas Dios mío Que bien me vino el capítulo anterior Buah Que lujazo Bueno vamos a descubrir Que hemos hecho en la vida de Dios A ver Esto está por aquí Dame No sé Bueno Vale está bien Esto por aquí No me das cosichita No me das nada Mucha zanahoria laminada Pero no me das por plantar Eso asqueroso Vale Cogemos de cristal Cogemos de nitra Cogemos del manzano Y nos la ganamos Bueno O sea Vamos a dejar las cosas que tenemos por aquí Organizar todo No No porque no quiero soltar esto Ay no Hemos vendido las cajas Seré pelendrusco Bueno ya vendremos las cajas Me quedo todas medias No pasa nada ¿Qué hemos comprado? A ver Cuéntamelo Por aquí nada Y por aquí vamos a ir suavemente Vale Rampa metálica es lo que tenemos Anda mira Esto es el 3000 El plan rank Y a las best imensibles O sea Un cartel Una máquina De andar ¿En serio tío? ¿En serio? ¿Hemos comprado una máquina de andar? Plan Esto puede ser interesante Porque esto es para plantar Oye pues Vamos a hacer esto rápidamente Así como el que no quiere la cosa Madera férrea Tabla de madera dura A ver A ver A ver Madera férrea Este por aquí Lo dejamos aquí Tabla de madera Dura ¿Dónde está? Esta sí que es la marroncita oscura ¿La gastamos todo? No No Aquí Tabla de madera dura No sé cuánto me pedía Pero bueno Vamos a dejar uno por aquí Esto lo ordenamos Aquí así De hecho vamos a ir poniendo Tira ¿No? ¿No he cogido la que es? Tabla de madera férrea ¿No ponía? Bueno, 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 bueno ¿No tira ni una o qué? Tabla de madera dura Madera férrea Por 6 ¿Cuánto tengo? 45 Madera férrea ¿Es madera férrea normal y corriente Como la vida misma? Uno lo puedo creer Madera férrea ¿En serio? Bueno, oye Que todo sea eso, ¿no? Tengo un problema muy grande A la hora de leer estas cosas, ¿eh? Es increíble Bueno, tenemos tabla de madera dura Por 8 Y tablón de madera compuesta Tengo 7, ¿sabes? Pues sí, necesito todas Tengo que hacer más madera dura Es increíble Tengo que darle un buen tiento a la granja Para volver a farmear Todo tipo de maderas Y de todo Vale, pues nos quedamos sin este tipo de madera Bueno, ya haremos más Y tablón de madera compuesta Por 5 Esta no tengo en el inventario, ¿no? Seguro, ¿no? Tablón de madera compuesta por 5 Vale, pero tengo que coger Que si lo gasto de ahí ¡Neh! ¡Neh! Como lo gaste de ahí Vale Separamos 5 Ponemos aquí Y la tenemos ¡Ole! Y esto lo puedo poner Efectivamente Lo puedo poner, por ejemplo, por aquí A ver cómo está puesto ¡No, hombre, no! ¡Gíramelo! ¡No me lo guardes! Vale Y aquí puedo ¡Holo! ¿Puedo poner plantas? ¿O puedo poner plantas? Bueno, ahora voy a ver si es Solo decoración Ojo, me da su parada esto Pues te planto Quiero ver si es solo decoración Porque, claro, aquí Tengo esto, tengo esto Y no me deja plantarlo Vamos a ver si es solo decoración O es que nos deja plantar A ver Vamos aquí a plantación Una que sea, por ejemplo Esta que es de todas A ver Vamos a trincar una Para hacer la prueba ¿Sabes? A ver, a ver, a ver No Bueno, ya averiguaré Que se pone aquí Ya lo averiguaremos ¿Cuánto dinero tengo? 42.000 Tenemos que ir a vender Las cajas Lo que pasa es que está un poquito bajo El precio Bueno, me lo ha pasado Venga O sea que venderlas Se vende Ahora vamos A generarle un poquito de dinero A el crack Venga Todo 970 Vale ¿Qué tengo por aquí? A ver 41 manzanas 229 Son Es que no me da Si me diese Lo vendía todo Pero como no me da Y el precio está bajo No vendemos Bueno, no os preocupéis Ya conseguiremos la pasta De algún otro modo Bueno En fin Entonces Lo que vamos a hacer ahora Es organizarlo todo Sí Vamos a guardarlo todo Que voy a coger lo necesario Y nos vamos a ir a la parte de arriba Vale Tengo que ir a esta de aquí Perfecto Llevo los vendajes Llevo todo Madre mía Es que hacemos Hacemos de todo Hacemos de todo Esto aquí Esto aquí Esto allí Venga Y nos vamos por aquí A la parada Zona norte O noreste O como tú quieras llamarlo Lo que pasa es que claro Puedo ir allí Pero necesitaría hacer la rampa ¿No? Bueno Vamos a investigar el sitio Vamos aquí un poquito Como es el sitio en cuestión Y así Vemos el panorama Si es que hay que hacer la rampa Para saltar el muro O que hay que hacer con la vida Y efectivamente Hay que hacer aquí la rampa Vamos a cortar esto Ok Vale Tengo que hacer Construye el camión Y es hacer la rampa Vale Bueno pues lo vamos a dejar desde aquí Espero que os haya gustado Y en el próximo capítulo Intentaremos tener Todo más o menos organizadillo Para poder tener La rampa Esa magnífica Que necesitamos Y eso me va a costar Conseguir mucha pasta Tener muchos materiales Tenemos que hacer madera férrea Bueno un montón de cosas Espero que os haya gustado Adiós Tchau, tchau, tchau